Ludovico Silva es uno de los grandes intelectuales latinoamericanos, todavía no es reconocido como tal en nuestra América. Pero estoy absolutamente convencido de que las transformaciones sociales en curso requieren la recuperación de la obra completa de Ludovico que está por conocerse. De hecho, estoy absolutamente convencido de que un rescate de la cultura nacional latinoamericana, en especial de la cultura venezolana, solamente estará completa cuando tengamos las obras completas de Ludovico Silva. Yo me acerqué a su obra por el libro que a él le más gustaba, que se llamaba El estilo literario de Marx. Ludovico fue un lector, digamos, tardío de Marx. Se metió en serio a estudiar Marx, cuando ya estaba de regreso después de una larga temporada en Europa. Se puso a estudiar seriamente Marx en Venezuela. Y el marxismo latinoamericano y el marxismo venezolano tiene una deuda intelectual muy grande con Ludovico, que es discutir su aporte como hombre de cultura, como hombre de ideas. Ludovico no era un militante, incluso podríamos decir que era un antimilitante, en el sentido que la militancia asumió la forma partidaria tradicional. Era, a mi juicio, un hereje, un hereje teórico, un gran lector de Marx, un rigoroso lector de Marx, y un hombre muy culto, un hombre de la literatura. Ludo, el poeta, el nombre que los estudiantes lo dieron. Él se llama José Luis, pero el nombre quedó como Ludovico Silva, y así es conocido. Es necesario decírselo. Hoy, 2010, junio, hay una parte importante de la obra de Ludovico que siquiera fue publicada, que es inédita. Me refiero, por ejemplo, a su novela gótica. Me refiero, por ejemplo, a teoría, literatura y realidad en Venezuela. Me refiero a su libro sobre primeras categorías y también su libro importante, nuevas categorías, totalidad y enajenación en América Latina. Es decir, tendremos Ludovico para largo tiempo todavía. Hay un gran trabajo de descubierta de Ludovico. ¿Y por qué su obra es vital? Desde su primer libro, Plusvalía Ideológica, pero creo yo, desde teoría y praxis de la ideología, Ludovico planteó uno de los temas más importantes del mundo moderno y núcleo racional de la obra de Marx, el tema de la enajenación. De hecho, me llama la atención que Ludovico se alejaba, digamos, de la reflexión que Marx hace, la crítica que Marx hace de la economía política como tal. Y recupera a un Marx, que es un Marx crítico, irreverente y total, creativo, fantástico de toda y cualquier ideología. Le tocó vivir un tiempo en que todavía existía lo que Marx llamó el marxismo soviético, es decir, el marxismo-leninismo que se había transformado en una ideología de Estado. En este contexto, el desencuentro de Ludovico con todo el marxismo latinoamericano, que era de manera dominante un marxismo vinculado a los partidos comunistas, era tan inevitable cuanto creativo. Porque Ludovico tenía una gran militancia como hombre de literatura y como poeta. Un tipo que estaba entregue a publicar nuevos poetas, a criticar la literatura dominante, a la mala poesía, fuera ella producida por gente de izquierda o de derecha. Era un hombre dedicado a la belleza. Publicó un libro que se llamaba Belleza y Revolución. Y publicó una cantidad de obras extraordinarias que son extremamente actuales e indispensables para este gran periodo de creación política y literaria de América Latina. Pero su crítica a la ideología, con sus teorías de la ideología, con su trabajo sobre contracultura y sobre todo, a mí me parece, teoría y praxis de la ideología, es una crítica devastadora a todo y cualquier intento ideológico de dominación. Y ahí está el cerne del asunto, Ludovico vinculaba ideología a dominación. Y en este contexto rechazaba, por ende, la existencia de una ideología socialista o una ideología revolucionaria. Para Ludovico, lector atento de Marx, esta era una imposibilidad en el discurso marxiano. Fue tal su rebeldía y su crítica que escribía un otro librito muy importante que se llama El Antimanual para Marxistas, Marxólogos y Marxianos. Este libro recupera la riqueza del método en Marx y quizá esté ahí, en América Latina, en Asia, África, en Europa, en Estados Unidos, en todas las partes. El problema fundamental, la comprensión del método que utiliza Marx. Ludovico fue muy exhaustivo en este trabajo. Y con eso tenía naturalmente un campo de conflicto con los ideólogos del marxismo. Y es necesario decírselo, ideología, acá trabajo en el sentido que trabajó Ludovico y Marx, obviamente, que es en el sentido de que toda ideología es falsa conciencia. Y un revolucionario, alguien que está en la revolución no está acá para construir una ideología, una ideología socialista, una ideología revolucionaria, una ideología bolivariana. Está acá para construir pensamiento crítico en contra de toda y cualquier ideología, porque toda y cualquier ideología es sencillamente construcción de una falsa conciencia sobre el mundo que queremos transformar. Este conflicto, por lo tanto, entre Ludovico y el marxismo de su tiempo, no permitió que Ludovico fuera alguien conocido en otras partes de América Latina. Sí publicaron sus libros en otros países, y estoy seguro que lo publicaron en México, pero en otros países de América Latina, Ludovico sencillamente no circuló con la fuerza que está circulando en Venezuela de la última década y que seguramente será muy útil para el proceso revolucionario en Venezuela y en toda América Latina, como un intelectual que no se somete ni a la razón de Estado y está en búsqueda permanente de la verdad. Y lo hace desde una posición que no es del militante partidario, pero que, sin embargo, lo aclaró muchas veces. No militaba en ningún partido, porque no creía que era posible hacerlo con los partidos de su época, en las circunstancias que tenía él, pero aclaró muchas veces que era un militante del movimiento socialista latinoamericano, lo que no lo pone como un intelectual de tipo sin compromiso político con las causas de su pueblo, todo al revés. Tuvo una acción muy importante en el terreno de la cultura, en el terreno de la teoría, para precisamente crear conciencia crítica sobre todos nuestros problemas. Fue profesor universitario de la filosofía en la UCB, donde se graduó, como asum lauden, en filosofía. Pero cuando llegó a la universidad, se puede afirmar categóricamente que Ludovico ya era intelectualmente formado, es decir, no hacía parte de esos estudiantes que llegan para conocer el mundo. Ludovico ya estaba formulando teóricamente y tenía una gran actividad literaria y poética. Recientemente se publicó acá, en Venezuela, hace un año, un intento de organización de su teoría poética, un viejo proyecto que él tenía y que nunca logró concluirlo, pero que era una recuperación histórica de la poesía, un libro que él imaginaba como 400, 500 páginas, y que finalmente ahora se organizó algo por intermedio de Ed Armas, que agarró parte de ensayos inéditos y otros conocidos publicados en belleza y revolución que intentaban formar esta teoría poética. Es decir, todavía no tenemos una apreciación global de la obra de Ludovico. Esa es una gran laguna de todos nosotros, pero una tarea intelectual de primer nivel hoy, en este momento de amplia descolonización, de ruptura con el eurocentrismo, del antropocentrismo, estudiar la obra de un gran poeta, de un gran escritor y de un gran conocedor de Marx y del pensamiento crítico que es Ludovico Silva. Él tuvo especial aprecio por los Grundrisse. Y de hecho, uno de los trabajos inéditos son sus comentarios críticos a los Grundrisse. Hay también, en la bóveda de la Universidad Central, todos, y en la Fundación Ludovico Silva, que se sitúa en Maracay, todos sus diarios de cuando estaba por más de una década en Europa, circulando por Alemania, por Italia, por Francia y regresando a Venezuela con cierta frecuencia, en donde hace sus apuntes sobre la vida personal, la vida europea, la vida literaria y la vida latinoamericana. Cuando viene para América Latina, de manera definitiva, Ludovico, entonces, se descoloniza de manera completa y rompe con características eurocéntricas que él mismo la confesa que existía cuando recién llegaba de Europa. Y acá, entonces, encontramos ya un Ludovico que sin ningún intento de revelar una ruptura, pero sí una creciente maturidad intelectual de este gran venezolano, de este gran latinoamericano, empieza a tratar los temas muy importantes para nosotros en la actualidad. Yo diría, uno, el tema de la cultura, una reflexión crítica de la cultura y de la contracultura, un instrumento de emancipación de los pueblos. Dos, una particular y muy aguda lectura de la obra de Marx. Leer Marx, reconociéndolo como un clásico, pero leer Marx de manera crítica, es decir, con la mirada puesta en los problemas de nuestro tiempo. No creo que exista, antes de 1970, un trabajo tan importante de crítica a la televisión y a los medios de comunicación, con tan profunda agudeza, con tan profunda mirada, como lo hizo Ludovico en teoría y praxis de la ideología, que por cierto se acaba de publicar acá, bajo un título, es un estrato de este libro originario de 1971, si no estoy equivocado, de mayo de 71, un mes después de publicar en abril de 71, plusvalía ideológica, que hace una reflexión del papel de los intelectuales, y que hace una reflexión sobre lo que se llamó el sueño en sueño, y ciertamente influenciado por teóricos de la escuela de Frankfurt, es decir, no era porque estudiaba la escuela de Frankfurt, y en especial Adorno, Horkheimer, que Ludovico era un eurocéntrico. El eurocentrismo no se caracteriza por conocer a fondo autores europeos, que son, en algunos casos, absolutamente indispensables, sino por no repetir acá lo que pensaban esos autores, sino trabajarlos creadoramente, creativamente, desde nuestros problemas, desde nuestras necesidades. Así que yo creo que Ludovico seguirá siendo alguien de consulta permanente en los próximos años. No por acaso, precisamente en la última década en Venezuela, se ha publicado tanto Ludovico, y si la gente recoge las tiendas de libros usados, va a ver que ya no encuentra libros de Ludovico como hace cuatro años yo los encontraba todavía. ¿Por qué? Porque precisamente la obra de Ludovico se transformó en una exigencia social, y la descubierta de este gran autor en Venezuela, y su circulación en otras partes de América Latina, es una exigencia de los tiempos, y algo que inexorablemente va a ocurrir. Así, yo creo que la historia va a hacer finalmente justicia a un gran intelectual latinoamericano, a un hombre de literatura, a un amante de la poesía, alguien que quería ser conocido exclusivamente como poeta. No era, como afirmó muchas veces un marxista, no sabía lo que era eso, ha sido una crítica de la dogmática en cualquier sentido, y era un hombre abierto a su tiempo, pero filiado siempre a la lucha y al movimiento socialista. Alguien que supo dialogar con sus adversarios, como Uslar Pietri, y acompañó hasta los últimos días, hasta su muerte ocurrida en 1988, por tanto, no hace mucho tiempo, y tenía grandes esperanzas sobre lo que estaba pasando, por ejemplo, en la Unión Soviética, en la prehistórica, en la glasnost. Acompañaba toda la vida política, toda la vida cultural, y se dedicaba como escritor y como intelectual a pensar los problemas de nuestro tiempo. Así que tendremos para todos nosotros, para la felicidad de todos nosotros, una gran tarea intelectual, que es recuperar plenamente el aporte de Ludovico Silva para Venezuela y para América Latina. Уp! Up! 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 UIL! Up! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.